A Sanku que no sabemos que juega A Sanku juega como 4 personajes A Sanku juega A Sanku juega al videojuego Pero Terry Terry lo juega mucho Hace nada Le ganó a Smasker Con el gorrilla Vamos a ver Uy ese combo de De Yoshi 28 No, no Eso es un poco Bueno, vamos a empezar Ceramic con Toda la ventaja Sí, sí, o sea El gorrilla Uy, Sebasta Wolf Ha hecho un poco de De dinamite De dinamite Ha visto Ha visto que iba a saltar el escudo Para hacer Nair Ha hecho Jab, Jab Basta Wolf Y Terry Que sabemos que es una Bomba Le sube el porcentaje Te mete un Basta Wolf O un Power Chaser Y le parte la cara Espera El Shaper Y a Terry Eso de atracarse Al alquil No Uy Uy Ha hecho Taut Neutra Taut A A A A Bobby Se escucha un poquito Chustero el juego Eh Jotillas Ah, esperate Se escucha Pero se escucha Chustero Porque es bajo O porque se escucha Entrecortado Pregunto al chat Por favor Me gustaría saber La respuesta Perdona Me estoy cortado Uf Entonces ahí no podemos Nada Lo siento chicos Si no se escucha El tránsito El Si Bagger uno A Cosa Es un combo Muy sólido Uy Ese Power Dun Que no consigue matar Al Dinosaurio Uf Bueno Una opción de landeo Ok Uh Uy Ha salido el Power Jaser Reverso Ha sido un poco Raro ¿Cómo acaba la store? Uf El Power Jaser Cayendo Uuuh Basta Wall No Vemos el El patada No se la juega No, no, no Aquí venimos A ganar Aquí venimos a En serio Uuuh A ganar Uuuh Ha leído el salto Power Jaser Ese AP Uy Ese huevo Nada, nada Nada, nada Y Y Dynamic Uuuh No No ha capturado Lo del salto Pero bueno 62% Muy bien O sea A Terry Le viene muy bien Sacar porcentajes Sí, sí Ahí se sale De los combos Dynamic No ha conseguido Seguir Uf Los buenos Palancasos de Terry Que no mata Poco precisamente Corres para atrás Palancasos Es una buena Técnica Juego Terry Uuuh El El Rising Tackle Con input Que lleva Escudándose un buen rato Le ha dado tiempo Sí, sí Oh La ha hecho Town A Dynamic Como pierde ahora Uuuh La ha cancelado El Spot Doge La mecánica esta De Terry De Spot Doge A Al ataque especial Guau Pero Tenemos 151 Dash attack De Terry Power wave Les quiere subir el porcentaje Para que se muera Realmente Con lo que sea Uff Muchos dash attack Aptil Un porciento El Dash attack El Terseco delantea Por parte de Asanko Y Dynamic Que ha empezado muy bien la partida Sí Y La La De la vuelta Ok Por parte Asanko Él vive Terry Él es Terry Él vive las Pulse Él es Terry Asanko es Terry Y nadie me puede convencer De lo contrario Que es de los poquitos Terry Que Mucha gente decía Voy a jugar Terry Y tal Mola Y luego no hemos visto a nadie Lo típico de los CLC Que a no ser que sea Joker La gente no lo mantiene Pero a Asanko sí Lleva desde el principio Sí Le gustan los CLC A Asanko O sea Está jugando Principalmente Baile Sony Terry Y Canela ¿Cambia Canela? Ojísimo Quizá haya dicho Uff Me ha costado un poco matar Porque la última Estaba activa O cientos Sí Quizá ha dicho Uff Me costa un poco matar Ya jugó a Karen Que lo puedo zonear No por kill power Porque por kill power No Estaba hablando de Terry Pero quizá El zoneo Le guste más O quizá Quiera probarlo Sí A Asanko Es mucho de cambiar Sí De cambiar Porque Bueno Sí Porque la PTA Sí Si 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 No No juega Para jugar Para jugar Cuatro personajes Los mantiene un nivel Muy muy aceptable Oh No Creo que ha sido Que tiene Pota prioridad O que O que ha claseado Y ha seguido Ah Sí Posiblemente Uff Muy bien Es más Oh Esa mina La ha dado En la nariz Al yoso Uff Esa caña Hay que tener mucho cuidado Porque de manera random Literal Es dos golpes O uno Sí Sí O sea Tú tienes que sobre escudar Casi siempre Y ya Es muy extraño Funciona muy raro O sea No es random Pero es una mecánica muy rara Backthrow Uy Le pesa el culo A Yoshi Bastante Tiene muchas galletas Uy Mira caña Mira caña Yoshi ha sido pescadito Sí, sí Y ahora es Yoshi Que ojo Cuando Canela tiene la ventaja Es un poco Engorroso Sí, sí Y además A Sanji Y además A Sanji De dynamic Perdón De dynamic Ha hecho town A Sanju Con las town Nair auto shield Que mantiene muy la ventaja Sanju A Sanju No siga A 3% De dynamic Sí, sí O sea No toca La cosa es Que no toque Esa mina Uy La ha roto con la pierna Y ese asmas Ha sido un poco Cargadito Y no ha dado tiempo A soltarlo Huevos Por parte de Fancy Uy Esa mina Upper Ah Esa caña Para cubrir el landeo Uy Se mete Uy Esa mina Que ha aparecido De la nada Realmente Quiere cubrir el landeo Con la caña Pero no lo consigue Sanju Las dos tiran cosas De una plataforma Para la otra Uy Ese Tiene ansia Sanju Por matarlo A la paga arriba Muy bien Y tiene una ventaja Muy grande Si Y un bien A favor Osea Estaba Pues al final El cambio Lo ha venido Hasta mejor Fíjate Porque ha dicho Uff Si mantengo la ventaja Y tal Es que Me ha metido A lo mejor Que se lo esperaba No Y ademas Que el matchup Canela Es un poco extraño Hay muy poca gente Que lo juegue Si Porque si lo juegan Juega aldeanos Y ya hay pocos aldeanos Si Y ademas Es que es bastante Complicado Para ellos Sin entrar Uy No soy yo Con la velocidad aérea Y tal Ojo No lo siento Y bueno Está moviendo Que a Dinamic Le está contando El perro Se lo está Atragantando Le vuelve El Yoshi Un ángulo Muy raro Y ahora Deravik O se vuelve Modo diablo O O esto es GG Y GG Well player Vemos como tiene Problemas para romper Esa mina Es que la mina Funciona Casi como el Gino Como que Como el Gino No Porque es muy fácil Romperlo La mina Si sabes el movimiento Correcto de tu personaje Hay muchos que lo rompen De manera gratis Se cuelga un poco A Sanku No Ese huevo Uy Ese da Se da Que le ha pegado Surspot Uy Basta No Ha ido hasta el fondo Dynamic Pero todavía Le queda Uy Ese salto No Se ha caído No Hablando Se da en la mano Uff Ha sido un poco Se ha caído Y ya Lo típico De que no calculas